Música Y él es el diputado Manzano, el doctor Julio Manzano. Bien. Ellos traen para ustedes estos pequeños obsequios, ¿de acuerdo? Se van a romper dos piñatas, como ya les dije, unos regalitos, sus dulceos y un juguito, ¿sabes? Eso es lo que venimos a compartir con ustedes. Primero que nada agradecer la presencia de todos ustedes, de los niños, de los papás. En el canal es un exitoso 2011, el 2010 ha pasado con muchas penurias para todos nosotros también, pero también ha pasado cosas buenas. Gracias a Dios hemos logrado ver el 2011 y les deseamos que sea de prosperidad para todos ustedes, para la comunidad. En este día traemos algo muy pequeñito para los niños, pero creemos que puede ser significativo para todos. Es con mucho amor de parte de los diputados por Senosique. Y es para que ustedes también sepan que no nos olvidamos de Niños Héroes. Estamos aquí y vamos a estar siempre presentes cuando ustedes lo requieran y lo necesiten. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. El día va a ser más chinito todavía. Felicidades en este año, que las cosas se mejoren. Y nada más recordarles que los diputados siguen trabajando para ustedes, porque ustedes son los que nos pusieron. Tenemos la cáncer en la calle 26, allá en Tenosique, en el Comoebeba. Y allá en el consultorio también, ahí uno de ustedes conoce, con el doctor Manzano. Ahí también tenemos el consultorio y seguimos dando apoyo a los diputados unidos, de consulta gratuita, médicamente. Que se les dé un papelito para que puedan acudir. Las personas que hayan sido lo requieran, estarán desatendidas todas, cada una de ellas. Y en Omar o en Omar, en Omar, se apoyan a apoyarles con mucho gusto. Aquí estaremos siempre, cada vez que ustedes nos llegan. Ok, pues adelante y a la mañana, piñata. Te dan buenísimo. Es un próctaro año nuevo y que esperemos que ahora en este año nos vaya mejor que en el 2010. ¡Éxitos! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Dale! 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 ¡Dale, hija! ¡Dale! 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 ¡ Están presentes, nosotros quisimos venir a estar con ustedes a la patina, un poco de lo que nosotros también podemos dar y otorgar como gestores, como diputados de Chique, que gracias a ustedes nosotros lo logramos. Entonces, es una muestra de agradecimiento para todos los habitantes de corregidor en especial, o de tierra. Y de la comunidad, en cuanto a salud, con consulta gratuita, medicamentos, y prontamente para ustedes, como vemos, nos han comentado que no tienen médico, vamos a hacer la oportunidad de que en la próxima semana, si todavía no les llega su médico, para venir a hacerles una brigada médica, de forma gratuita, con medicamentos, consulta, y lo posible también de consulta del tal. Y, bueno, lo que ustedes no existen, lo que ustedes esperan, que debemos ser nosotros todos, seguiremos haciendo la lucha para que esto siga mejorando por el beneficio de todos. Pues muy buenos días, señorita, y señorías. Piensa que es una paleta. Piensa que es una paleta.